En las noches el lobo comienzo a hablar Estoy aquí por última vez verás En el bosque mis días solían pasar Salvaje y cruel seguro en mi soledad Tu voz me hizo ver tu luz me alejó del mar Los niños sonreían al mirarme El amor me hacía llorar Pero un día el hombre mal me empezó a tratar Abrieron heridas que no cerrarán jamás Padre, volveré a ser feroz Mi garra será mortal Volveré a dar temor El miedo será mi hogar El bosque escuchará Aullidos de tempestad Volveré a ser feroz Un rey en la oscuridad El amor me hacía llorar El amor me hacía llorar